Él ha cambiado nuestro lamento en baile Gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Los cielos cuentan mi gloria Los cielos cuentan mi gloria Tus hijos siempre adoran Por todas tus maravillas Adonai Adonai Oh, 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 Adonai Dios del universo Señor de los cielos Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos siempre adoran Por todas tus maravillas, adoran Y los cielos hoy te adoran Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas, adoran Y ahora di, has cambiado Has cambiado, finalmente baile Me enseñaste todo de alegría Has cambiado, solamente baile Me enseñaste todo de alegría Por tanto a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Tú eres el Dios del universo Señor de la creación Eres mi Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Gracias.